Barrio de Timba Fuerte y acomodo pasional de guitarras altilleras Yo he volcado el codo de todas tus esquinas Con una potranca que era Josefina Que hoy se inscribe en los hándicas de fondo Bajo Belgrano Sos un monte criollo tallado entre las patas de los pingos Creyente y jugador, palmás el rollo En la misa burrera del domingo Y antes que porteño Sos criollo viejo Y barajás veinte palabras en inglés Pulsán, racé, horse Y pedrigué salpicada de araca y... Canejos Bajo Belgrano Patios de estú Curados de valsecitos viejos y de tangos del sur Que vienen tirando la bronca desde lejos Portones con ramos de morochas A punto de dulzura Yo sé de una... Me cacho Me cacho Prepotente y diquera Que lleva la mirada de todos los machos en la cintura Como en un revuelo de moscas Bajo Belgrano Patria del portón Patria del portón Sos un barrio querendón Y regalás a las pibas estuleras Que se pasan bordando los mandiles Que se pasan bordando los mandiles para el crack Que después resulta un cuco El ramito de flores orilleras Que crece en la maceta de tus trucos Bajo Belgrano Patria del portón Sos un barrio Un barrio querendón Patria del portón 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 Patria del portón